Hola, hoy te invito a elegir qué vamos a leer en agosto. Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sencillo. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy traigo una nueva propuesta por una lectura en conjunto. ¿De qué se trata esto? Nada mágico y algo muy simple. Paso número uno, hoy te propongo cuatro libros para que elijas qué querés leer en agosto. Una vez que tengamos el más votado, que lo voy a anunciar acá y en mis redes sociales marina-escribe-instagram, vamos a empezar a leerlo durante agosto y la primera semana de septiembre va a haber un vivo, va a haber en realidad dos vivos. Siempre hay uno en Instagram y uno en YouTube donde vamos a estar hablando del libro y contándolo todo. Pero para que toda esa magia ocurra necesitamos elegir qué libro vamos a leer en agosto. Y acá te presento a los nominados, dos pibas y dos pibes. Elegí justamente dos novelas cortas y dos libros de cuentos para tratar de agarrar a todos aquellos que dicen no tengo tiempo y no sé si voy a llegar. Bueno, vas a llegar. Y elegí gente muy conocida. Vamos a empezar con la reina de la oscuridad, la señora Estefén Quina Argentina. El libro de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. Este es un libro de cuentos, tiene 12 cuentos. Son cuentos obviamente de terror, suspenso, miedo y esas cositas que te dan cosita. Se publicó, si no me equivoco, la primera edición fue en el 2016 y es un clásico de Mariana. Fíjense, son libros de cuentos. Además Mariana está siendo recontra premiada, recontra nominada. Si nunca la leíste, aunque te dé miedo, se lee de día de a poquito. Este es un gran, gran momento para leer a la señora Mariana Enríquez. Bien, segundo, vamos con un señor. A mí me gusta mucho Julián Barnes. Yo de Julián Barnes leí dos libros, Hablando del Asunto y El oro de Flaubert. Y todos, cuando dije, ¿qué leo de Julián Barnes? Me dijeron El sentido de un final. Este libro ganó un gran premio, el Mac Pro Booker. Y habla, en teoría, de un grupo de amigos y tiene toda una parte de historia pasada en los 60's, cuando sos pendejo y tenés amigos y todas las aventuras. Y después hay como una segunda parte donde este mismo personaje ya está en el presente, es más grande y vuelve a revisionar eso. El amor, la memoria, las cosas que nos importan a lo largo de la vida. Este es un librazo, me dijeron, y acá lo tenemos. Y fíjense que es una novela cortita, cortita, cortita. Y ganó un premiazo de un autor inglés que a mí me gusta un montón. Viajaría a Inglaterra solo para ir a saludarlo y decirle, hola señor, ¿cómo anda? Este libro se publicó en el 2012. Bien, vamos con el nominado número 3. Acá tengo, este libro me lo regalaron y estoy muy feliz. Son cuentos orientales. Uy, tengo que decir el nombre. Margarit Chusenar. Ya me pude nerviosa y lo digo peor. Bueno, cuentos orientales. Es una recopilación de cuentos muy cortos que escribió Margarit. En realidad es una recopilación de cuentos. El libro se publicó en el 2008, pero los cuentos son muchos más anteriores, obviamente. Y me parece que es un gran approach a una... O sea, un primer approach. Para mí va a ser la primera vez que la lea a una autora muy reconocida francesa. Así que tenemos muchas nacionalidades a cada dos argentinos, ingleses y franceses. Golazo. Y fíjense lo mismo. Cuentos cortitos. Y por último, un clásico de los clásicos que me lo compré, lo presté, lo leyó todo el mundo. Y Marina todavía no lo leyó. ¿De quién estoy hablando? Del señor Fogwheel con los pichis ciegos. Esta historia tiene mucha... A Fogwheel me encanta. Fogwheel tiene como un cariño porque es una persona de la publicidad que se dedicó a la literatura. Y es como... Me siento representada. Dicen que dicen que escribió este libro en siete días. Es una novela muy corta. Es una novela basada en la Guerra de Malvinas. Hay muy poco sobre esa temática. Y la verdad que cada vez que hablo de este libro hay gente fanática. Así que creo que también es un clásico que deberíamos todos leerlo. Y como saben... Es muy cortito. Este libro se publicó en 1983. Bueno, acá abajo te voy a dejar la data. Es muy fácil. Por unos días hasta que esté abierto hay que votar uno, dos, tres o cuatro. Elegís el libro. Voy a contar manualmente porque la vida acá es todo muy casera. Los votos. Y voy a anunciar para... En cinco días seguramente el ganador para que tengas tiempo de comprarlo, conseguirlo y leerlo. Y vamos, leyamos juntos. Que es más divertido. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Y como siempre nos vemos acá abajo en los comentarios. ¡Hasta luego!